Vale, vamos a hacer un sashimi de papaya. Vamos a usar primero un cuchillo para ir pelándola. Un poco nervioso, eh. Con este cuchillo, lo que hacemos es pelarla para... tenemos una superficie un poco más corta, para que sea un poco más cómodo. Lo que hasta el borde, es un poco más corto. Lo que hace es un poco más corto. Ojo y sígane. Lo que hace es para que se quen un poco más corto. Se quince, lo que hace es un poco corto de pan. ¡Gracias! Para lo que es el fileteado, digamos, del sashimi, vamos a usar el yanagiba. Es un yanagiba de acero azul y aprovechamos toda la longitud de la hoja, con el bisel, para hacer un corte sesgado de unos 30 grados. Y empezamos el corte desde la base de la hoja hasta la punta. Y con la misma punta, vamos colocando los filetes, digamos, o los trozos, para dar la presentación. Con este cuchillo lo que conseguimos es que el corte sea muy limpio, prácticamente ni notas que estás cortando, porque el filo, al estar muy fino, entra como un cuchillo en mantequilla. Y la longitud del cuchillo nos permite que, sin tocar el producto, nos estamos ya presentando sin llegar a manipularlo con las manos, solo con lo que es la longitud del cuchillo. Y es lo que nos da también este tipo de cuchillo para el pescado y todo eso. Entonces, con el cuchillo conseguimos esos 30 grados, para que la presentación sea como lo que los japoneses nos gusta presentarlo como una ola, que sea como una ola, una cascada. Y gracias, sobre todo, al ángulo que tenemos apilado, porque nos permite, en el corte, tener ese ángulo de una simple pasada.